Caballitos, caballitos, caballitos mitos llanos Que sabe de mi ternura, de mi carno es el mar Y su relleno con pelo, y su barco sin igual Caballitos, 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 caballitos mitos llanos Que sabe de mi ternura, de mi carno es el mar En noches de luna viena, cuando estás en el jornal Yo te enloveno y te enloveno y te enloveno Por eso cuando la alba ya, anuncia que más apatías Pero el inicio es alegría, y se pone a bailar Caballitos, caballitos mitos llanos, caballitos mitos llanos ¡Hasta la�ita, esta mi Friends, la behaviors вашихіяia! Eventuaciones ya dos, caballitos mitos llanos でも que ya está, y se pone a bailar Caballitos, caballitos mitos llanos, caballitos, caballitos Caballitos, caballitos, caballitos mitos Caballitos, caballitos, caballitos mitos llanos Caballitos, caballitos mitos llanos, caballes Caballitos, caballitos mitos llanos, caballitos, caballitos92 Gracias por ver el video.